La Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México, SSPCDMX, ha firmado convenios millonarios con el ISSST para adquirir uniformes para los elementos de la corporación. Sin embargo, los aditamentos no llegan a manos de los policías y los tienen que adquirir en comercios informales. No, nos han dado uniformes, el otro año nada más nos dieron uno y ahorita, en lo que va este año no nos han dado nada, afirmó un policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México, SSPCDMX, quien habló bajo condición de anonimato. Cada año, la SSPCDMX entrega sólo un uniforme a los elementos de las policías metropolitana, de tránsito, auxiliar y bancaria industrial. Esto ocasiona que los policías tengan que comprar, en establecimientos y con sus propios recursos, la indumentaria que necesitan. No se están entregando ni a tiempo y, cuando se entregan, son de mala calidad y con el equipo incompleto, aseguró un elemento de la policía bancaria e industrial, quien dio su testimonio de manera anónima. Un policía de Ciudad de México gana 3.500 pesos quincenales y para comprar un pantalón, camisola, gorra y un par de zapatos como parte de su uniforme, debe invertir hasta 1.600 pesos. Te exigen como si te dieran, comentó un policía de la bancaria, twitter arroba ssp barra baja cdmx policía ssp cdmx el año pasado, la ssp cdmx firmó un convenio interinstitucional de 119 millones 407 mil pesos con el superiste por la compra de vestuario y uniforme. El contrato señala que la tienda del ISSST entregaría 34 mil camisolas, 25 mil chamarras, 23 mil pantalones, 7 mil botas, 24 mil fornituras, 18 mil zapatos de choclos y 6 mil gorras, todo esto, para vestir a los 88 mil elementos policíacos de Ciudad de México. Si ganáramos bien, lo compraba, pero no, no ganamos así como para comprar un uniforme, reiteró el policía auxiliar. Los superistes son tiendas de autoservicio económicas que fueron creadas para beneficio de los trabajadores y sus familiares. En el contrato de 2017 facturaron cada par de botas de policía en 2.900 pesos y las camisolas hasta en 812 pesos, es decir, mucho más caro de lo que cuestan en otras tiendas. La Secretaría de la Función Pública reportó que las tiendas del ISSST fueron usadas por diversas instituciones públicas para realizar ventas simuladas, entre las que se encuentra Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. En la auditoría que se realizó al superiste se encontraron inconsistencias en la operación de ventas institucionales, además de adeudo a proveedores y pago a proveedores que carecen de documentación comprobatoria. El contrato que firmaron la Secretaría de Seguridad Pública y el superiste en 2016 fue de 155.761.000 pesos por la compra de uniformes y vestuario, en esa ocasión también facturaron cada par de calzado en 2.900 pesos pero los zapatos jamás llegaron a los policías. No nos dan zapatos, hay que comprarlos, salen como en 800 pesos, depende de la calidad, aseveró un policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México. También puedes leer, con información de Fátima Monterrosale.